Un minuto adelantamos que el presidente del INDE, Osvaldo Bento, ofreció declaraciones a, por supuesto, los enviados especiales de la televisión cubana en Tokio y ratificó el compromiso de la delegación y la alta motivación de los atletas para competir en estos Juegos Olímpicos, a pesar de las limitaciones que han tenido en la preparación y todo lo que ha transcurrido debido a la pandemia de la COVID-19. Y también comentabas que en esta madrugada tendremos las primeras actuaciones, ¿de qué deportes estamos hablando? Esta noche, concretamente, cerca de las 10 y 10 de la noche hora de nuestro país, ya es 23 de julio en Sería, 23 de julio en Japón, pues estará compitiendo Milena Venegas en el Remo, horas antes del comienzo de la ceremonia de inauguración, que será el viernes, mañana, a las 7 en punto hora de nuestro país, 7 en punto de la mañana. Así que en el transcurso de la revista mañana, pues, será, ya estará ocurriendo la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Te dejo entonces con la ampliación de estos y otros temas. Exactamente. Vamos con los detalles. Menos de 24 horas nos separan de la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio. El presidente del Inter, Osvaldo Bento Montiller, envió un mensaje desde la Villa Olímpica en nombre de la delegación cubana. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenas noches para todos los que están en sintonía con el noticiero estelar de la televisión cubana. Aquí estamos en Tokio y queremos comenzar el segmento de hoy con declaraciones del presidente del Inter, Osvaldo Bento, que le brindó el colega Roberto Ramírez en la Villa Olímpica un mensaje a nombre de nuestra delegación. Los atletas, como se respira en el ambiente, se puede apreciar, altamente comprometidos, convencidos de que van a poder entregarse por entero a las competencias, convencidos de que van a poder tener una actuación digna y que el pueblo cubano podrá disfrutar de la actuación de nuestros muchachos. Se respira un alto nivel motivacional. He insistido en la importancia de que estos son sus juegos, que los disfruten, que lo hagan alegre como somos los cubanos y que piensen siempre en que sí se puede lograr un objetivo o que se han preparado independientemente de condiciones difíciles para que así sea. Quería también aprovechar esta intervención para agradecer al Comité Olímpico Internacional por tanto esfuerzo y entrega para hacer realidad estos Juegos Olímpicos, al igual al pueblo de Japón y a su comité organizador. Han tenido que asumir un gran reto a partir de la situación que ha impuesto esta pandemia mundial. Pero convencidos de que esta fiesta mundial se podrá hacer disfrutada en Cuba y en el mundo a partir de la actuación que tendrán nuestros atletas. Y era parte del contacto de nuestro colega Pablo Otero que se encuentra en Tokio. Un contacto establecido en la jornada de anoche en la emisión estelar del noticiero a la televisión cubana donde incluye estas declaraciones de Osvaldo Bento Montiller, presidente del Inder donde ratifica, reitero, la alta motivación de los atletas rumbo al inicio ya de los Juegos de Tokio. Por otra parte, Raúl Fornes, valenciano presidente en funciones del Inder despidió a otro grupo de atletas de parte de la delegación cubana que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 16 personas viajaron a la capital japonesa, entre ellos 6 luchadores del estilo libre Yusnei Liz Guzmán, Laura Erin y Yudari Sánchez entre las chicas así como Alejandro Valdés, Jeandri Garzón y Reineri Salas por los varones con sus respectivos entrenadores. El jefe de colectivo de entrenadores de la rama varonil, Julio Mendieta valoró de muy buena la preparación con vista a Tokio. Después de entrenar durante dos meses en Santi Espíritus le dimos continuidad un mes en Italia y acabamos de estar por igual tiempo en Rusia donde trabajamos mucho lo técnico-táctico, fundamentalmente en la parte especial por lo que esperamos alcanzar nuestros objetivos en Tokio dijo Mendieta al sitio digital HIT. Igualmente hicieron el viaje el tirador deportivo Jorge Grau el presidente de la Federación Cubana de Judo, Rafael Manso y personal médico de nuestra delegación. Así concluye este primer momento para los deportes en nuestro segundo contacto pues estaremos estableciendo comunicación con Tulia Reyes quien se encuentra en Tokio para hablar de Eglis de la Cruz una de las tiradoras cubanas que estará compitiendo en esta edición de los Juegos Olímpicos. También tenemos otras informaciones que en este minuto trascienden acerca de la cita en la capital japonesa. Hasta entonces mantenga la sintonía en la revista junto a Lázaro Manuel Alonso. Muy buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.